Cristal nivel 3, puedo entrar aquí, opa ¿Qué hizo? No sé cuánto pegan a esto A ver I will die, td No estaba preparado No estaba preparado No sé cuánto pegan ni nada, no sabía qué molesto ponemos Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotis Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que estamos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Onde passa a saber ter E venha a ser feliz O Rubinho E já jogou É muito legal Ah, no meio de quantas Eita porra Deus, meu Deus Mata elas Tô atrapado, tô atrapado, tô atrapado, tô atrapado, tô atrapado Aaaaah Cá, num O que é isso? Tô cá, num Desce Hum? Tô tá Hã? Tô com o Cual podría Overlour, Overloure AAAH Aaaaaah Ah, 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 ah Hã? Tio rão tizinha Tio rão tizinha Tio rão tizinha, mas esse tio otá Tio rão tizinha, mas esse tio otá Tio rão tizinha, mas esse tio otá Tio rão tizinha, que o teu otá Vem trazendo esses arís ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Padłem! ¡Jak! ¡Nie zgasił! ¡Dobram, rat! ¡Myslałem, że już poszedł na niej! ¡Ih! ¡Pasdziom okey! ¡Jurú! ¡Pasdziom okey! ¡Pasdziom okey! ¡Pasdziom okey! ¡Falcon Longsword, p***! ¡Pasdziom okey! ¡Pasdziom okey! Doce KK ¡Pasdziom okey! y 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